Pondremos con más en la revista para hablar de este paro cívico departamental que se está acatando en Santa Cruz. Con representantes del oficialismo y la oposición que nos acompañan ya acá en estudios, estamos con Edwin Muñoz, que es asambleísta del MAS, y con Eduardo Gutiérrez, que es el representante de las plataformas SOS Bolivia. Ambos, muy buenos días, bienvenidos a la revista. Asambleísta, ¿no va a haber atención en las reparticiones del Estado hoy? Bueno, primeramente, un saludo cordial a toda la audiencia de este canal. Este no es, para empezar, Gabriela, pueblo cruceño, pueblo boliviano, un paro cívico. Este es un bloqueo de un grupo de personas que están alrededor de un círculo que son los tres candidatos de la oposición. Este no es un paro donde la gente, de forma voluntaria, tuviera que parar, quedarse en su domicilio, no salir a trabajar, no salir a hacer sus actividades normales. En este momento, y por el recorrido que hemos hecho, primera vez que se ve en la historia de Bolivia y en Santa Cruz, que dos movilidades media lujosas estén bloqueando una avenida. En algunos lugares de la rotonda, cuatro o cinco jóvenes en estado de ebriedad no dejan circular a las movilidades. Algunos que otros lugares, se están desarrollando las actividades normales. Aquí ha estado uno de los representantes del Comité Cívico y ha manifestado públicamente que este paro iba a ser voluntario. En este momento, ya no es voluntario y deja de ser paro. Es un bloqueo y por primera vez lo vemos que estos grupos reducidos de personas y con vehículos medios de lujo estén bloqueando las avenidas. ¿Qué responde, señor Eduardo? Bueno, primero, buen día, Gabriela. Un saludo a toda la población. Primero, felicitarlos por el compromiso democrático, por el compromiso que tenemos con el país, con Bolivia. Creo que las imágenes son bastante claras en cuanto a lo que ya son los resultados de este paro cívico contundente. Como bien usted lo dijo, Gabriela, no hay colas en las rotondas. La gente está en sus casas. Es más, creo que en este paro cívico, como en ningún otro, hay un mínimo de participación en las rotondas porque la gente ha decidido quedarse en su casa. Nosotros no vemos un tráfico normal y en algunos pequeños casos, como el que vimos en algún mercado, entendemos que es gente que tiene que salir al pan de cada día. Dice que la reivindicación es política, don Eduardo. Por supuesto que es política, porque el movimiento al socialismo no son los únicos encargados o dueños de la patria para hacer política. Los ciudadanos bolivianos tenemos derechos civiles y políticos y en este momento el movimiento al socialismo está vulnerando los derechos políticos de todo el país. Dios está poniendo por encima el prorroguismo, la ambición por eternizarse en el poder, por encima de la voluntad del pueblo, que el 21 de febrero, en un referéndum que es irrevisable, que es irrepetible, que es de carácter vinculante y que no puede ser anulado por ninguna causa y ante ninguna instancia, le dijo no a la reelección indefinida. ¿Qué responde a eso? Los que violan la constitución política del Estado en este momento son algunos dirigentes del comité cívico y los binomios están impidiendo el derecho al trabajo en este momento. A que esa familia lleve el pan de cada día a su hogar. En segundo lugar, el derecho a la transitabilidad. Todos tenemos derecho de caminar, de estar con nuestros vehículos y trasladarnos de un lugar a otro. Si el comité cívico ha dicho paro, entonces debería estar acatándose todo ahí en su domicilio. Pero en este momento hay bloqueo. Eso es lo que estamos en este momento cuestionando, lo que ellos no han dicho. Han dicho paro, paro, paro. Y en este momento, si salimos a algunas rotondas, no en todas, y la mayoría de los mercados en este momento están atendiendo. Es normal el desarrollo. Por más Gabriela que hagan, Gutiérrez, por más que hagan anuncios de paro cívico a nivel departamental, que no es departamental en las provincias, es normal el desarrollo ahorita de las actividades. Por más que anuncien paro nacional, por más que hagan paro escalonado y anuncien, el pueblo va a decidir democráticamente quién lo va a gobernar en esta gestión que viene, 2020. Y eso ningún paro, Gabriela, va a impedir. Ninguna movilización va a impedir. Y se viene un paro a nivel nacional. ¿Están analizando fechas aún? Sí, evidentemente se están analizando, pero yo quiero decirle aquí al asambleísta que el pueblo ya decidió, el pueblo ya fue a un referéndum y le dijo no a la reelección. El presidente Evo Morales convocó al referéndum. El presidente Evo Morales dijo que iba a respetar el referéndum. El presidente Evo Morales perdió el referéndum. Y el presidente Evo Morales es el que quiere vulnerar esa voluntad del pueblo. Si no iba a respetar la voluntad del pueblo, ¿para qué hizo la consulta? Tenemos que entender que toda acción tiene una reacción. En este momento el país no estuviera en paro cívico, no estuviera en huelga, no estuviera en movilizaciones, si el movimiento socialismo respetara la constitución que ellos mismos propusieron y que ellos mismos hicieron aprobar. Usted dice que están violando la constitución, ¿por qué lo decía? Por los bloqueos. La constitución política del Estado en el artículo 7 dice que la soberanía reside en el pueblo. Es una constitución que la propusieron ellos y la hicieron aprobar ellos. Quiere decir que en democracia el poder reside en el pueblo. Por eso es que hay que preguntarle al pueblo para hacer una modificación constitucional. Y el pueblo dijo no a la reelección y a través de chicanerías legales intenta vulnerar la voluntad del pueblo. Y lo que es peor, quieren copar los organismos del Estado con un Tribunal Supremo Electoral que tiene más de 5 renuncias de 7 vocales, tiene más de 50 personas que han renunciado al tribunal, tiene irregularidades en las inscripciones, usted ha visto el acarreo de gente de Beni a Pando, tiene muchas irregularidades. Permítame el derecho a repica, por favor. Don Edwin Muñoz, ¿está violando el más la constitución? Porque aparte de ese artículo 7 que decía él, hay un 168 que dice que no se puede ir a la reelección. Ellos saben, Gabriela, lo de la oposición y el comité cívico aquí, de aquí hay una sentencia constitucional. Es la máxima política. Pero el 7 dice que más que el voto. Es una sentencia constitucional que no está por encima de la voluntad soberana. La decisión política del Estado es clarísima en el sentido de que la voluntad... Mire, yo lo voy a leer el artículo 7 porque creo que es importante que el pueblo conozca. El artículo 7 dice clarísimamente, La soberanía reside en el pueblo boliviano. Se ejerce de forma directa y delegada. De ella hermanan por delegación las funciones y atribuciones de los órganos del poder público. Es inalienable e imprescriptible. Inalienable quiere decir que no se puede ceder. Nadie puede tomar decisión por el pueblo. Imprescriptible quiere decir que no tiene fin. El Tribunal Constitucional es un guardián de la Constitución, no un modificador. En todo caso, un interpretador. Pero aquí lo que hace es cambiar el artículo 168 a capricho de un gobierno corrupto, mentiroso, que no está cansado de robarle al pueblo boliviano y que encima quiere eternizarse en el poder para no se rendir cuenta. Esa es la clara verdad del movimiento. Se nos ha acabado de tiempo. Yo te digo, Guillermo, han cometido el peor error han cometido el peor error de que Carlos Mesa, Oscar, el debate continuará durante toda esta jornada. Lo cierto es que diferentes sectores están acatando la medida de presión. Veamos lo que sucede en Guaragos.